Con el apoyo de 7.000 firmas de hombres y mujeres que creen en la oportunidad del cambio, se lanzó un nuevo movimiento, Suma Yuyay, y en medio de un acto emotivo, las autoridades del CNE recibieron los documentos que serán analizados y verificados. Después del debido proceso, Suma Yuyay quedará oficializado como un nuevo movimiento. Es importante resaltar que somos importantes, que nuestro voto tiene un altísimo valor para elegir a una persona como autoridad, pero muy poco para escuchar nuestras aspiraciones, nuestras necesidades y nuestros sueños, peor aún para ser presentados como aspirantes de alguna dignidad para trabajar por nuestro pueblo. Suma Yuyay es un movimiento político que significa nuevo pensamiento, escenario para la gente que quiera trabajar con ideas frescas por el bien común de nuestra provincia.